¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Guti! ¡Hola chiquitilina! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Chicos, estuvieron PIDI PIDI 3008 y aquí estamos en 3008 Guti! ¡Claro que sí! Y pues estamos intentando, chicos, hacer una base Porque ahorita ya se va a hacer de noche y hay que prepararnos de los excuse me Sí, hay que estar listos chiquitilina Así que estamos así improvisando algo, chicos Improvisando Porque acabamos de entrar y no queremos molir Sí, no queremos molir porque aquí chamuela de una manera muy fea Sí, aquí vamos a poner cositas Yo sé que está muy austero, chicos, no está muy épico ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Ay no! ¡Ay no! Cierra, 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 cierra Es que necesito una... Ay no, Guti, es que me pienso poner nerviosa, Guti A ver, hay que agarrar una tabla aquí Esta Este por acá ¿Por qué te bajaste? Para poner más pared, Guti Aquí estoy Sí, pero nada más... Sí, sí, sí Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy ¡Ay! Se me cayó Sí, no, 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 no Pero es que con las mismas paredes que tenemos aquí por mientras cierra No te bajes Ah, ok, está bien Para que no te arriesgues allá abajo ¿Dónde puedo cerrar aquí? ¿Dónde dejaste hueco? No, no, no dejé hueco Ya cerré por lo mismo ¡Ah, Cegogo no dejó hueco! Es clarín, mira, agarra una de... No Ah Pero no se estuve por acá Es que, es que mira, mira, aquí Así Es que debimos haber traído una lámpara, chicos Sí Pero no pensamos en las lámparas Bueno, mira, mira Vamos a... ¿Quieres ir por lámpara? Digo, porque en la noche se ve mejor Estoy oyendo algo Ah, no Ay, chicos, es que me pongo bien paranoia Ah, paranoica La paranoia A ver, deja un hueco Y vamos a buscar este... Una de lámparas, Guti Mira, voy a dejar este huequito aquí Ay, no, no podemos pasar por ahí Es que estás muy gordito, Guti Sí, es que los taquitos Ay, sí, qué rico Ay, chicos Mira, que voy a dejar este hueco aquí Bueno ¿Dónde hay una lámpara cerca? Mira, yo ahí veo como luz ¡Ah, apérate, Guti! Hay que poner en la T Acá aplasta el T Waypoints Crear points Ah, sí, 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 sí Uno Este, base uno Base 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 uno Uno Color Azulito Yo lo voy a poner rosita Creado Listo Porque Para no perdernos, chicos Chiquichí Miren, allá marqué La comida Porque ahí encontré comida Y claro que yo no la veo Ah, mira, ahí está A base uno A ver ¿Dónde pusiste la escalera, chiquita? Aquí, ¿verdad? Ajá Ah, no, aquí no es Ay, no sé Ah, para dejarle un hueco Sí, sí, sí Ahí donde le moviste está bien Deja voy, chicos Aquí vi una lámpara La agarro Ahí tengo miedo, chicos Tengo miedo Aquí está Ahí está La voy a poner así acostada Porque, pues Parada, pues no Ahí está Sí, sí, sí Voy a buscar otra lámpara, chicos Me la estoy jugando Está bien rifada Sí, me la estoy jugando, chicos Me la estoy jugando Mira, plantitas para decorar nuestra base A ver Deja voy contigo Ahí no Me dejé Vamos a poner Acá Vayan por palomitas Vayan por refresquito Refresquito Porque Este video Va a estar un poquito Larguito Porque, pues Este es así de sobrevivencia, chicos Y de aguantar Esperemos aguantar, Guti Claro que sí Claro que sí Creo que sí Yo creo que sí vamos a aguantar Chiquitilina Pues no escucho ningún Excuse me, Guti Pues yo tampoco escucho Aunque hace rato Yo había visto uno, Guti Ahora lo vas a poner ahí Sí Aquí arriba Aquí arriba ¿Qué puedo poner aquí arriba? Eh, qué tal Qué tal Muy bien, Guti Mira, aquí Vamos a poner aquí afuera Unos también Muy bien Ay, chicos Mira, estamos jugando Vamos a A ver, a ver Vamos a recoger este Ah, mira Aquí hay una Una chiquita Una lámpara chiquita Oigo algo, Guti Vámonos 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 Estoy escuchando algo Vámonos 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 Aquí pone un ¿Qué ponemos ahí? ¿Qué ponemos ahí? ¿Qué ponemos ahí? No, no, no Falsa alarma Ya no A ver, vamos a ver Voy a agarrar esta Es que me pongo nerviosa, chicos Se pone nerviosita Bobuesita Sí, vas a ver Guti Claro que sí Mira, voy a poner aquí Para que nos ilumine el camino Creo que sí Ah, es que lo iba a poner afuera, ¿verdad? Lo iba a poner afuera una luz Ya estamos bien iluminados Dentro de la cachita, bebé Ay Si me quedo callada Es porque escucho cosas, Guti Ah, bueno, bueno No, parece que no Todo bien Todo bien, todo bien Ay A ver No escucho ningún excuse me Aquí está la lámpara Ah, esta lámpara está muy chafa Voy a agarrar esta Ah, mira esta, qué bonita Esta Voy aquí con Guti Claro que sí Creo que sí Creo que sí Mira, dejé este huequito así Ay, tan bonito Aquí Ese huequito aquí Apenitas así Ajá Para cerrar con esta madera Cuando vengan los excuse me Siempre y cuando nos pongamos nerviosos, Guti Sí, sí, sí No Porque cuando uno se pone nervioso Chicos, no, hombre No reacciona a nada Así es, chiquitelina Es que Somos los no reaccionadores Sí Porque los nervios Los nervios son los nervios Sí Los nervios Nervios de los nervios A ver, vamos a ver Mira, a ver Tiquitelina Sí Ahí todo va mal Viene incoherente la luz A ver Ay, sí Energía Aquí hay que comer, chicos Vamos a comer una pizza Un jocho Esto Ahorita vamos por comida, chicos Ahorita que amanezca Vamos a ir a lutear comida Sí Sí, sí, sí A ver Es que quiero Quiero ir llevando la casita Más para arriba Más para allá Ay, ¿por qué no me muevo? A ver No se ve nada Claro que no Alguien chifló, Guti Ah, sí Pero no sé quién fue Ah, acá está Es que hay un vecino Miren, chicos Un vecinito Aquí está un vecino Vamos a ver su base Buenas Ah, le hizo muy bien, Guti Su base Hola A ver, ¿quién eres? ¿A poco le hizo bien? Oye, qué elegancia La de Francia A ver, vamos a ver Me hizo muy bien Y si hay algo aquí que chiflen Para traer a los Ah ¿Cómo me salgo de aquí? La malosa Amigo Ahora Me quiero salir de aquí, amigo Ahora Ya me quedé en su base Estoy escuchando un excuse me Ay, no Ay El dueño es un duende Ay, pobrecito ¿El dueño es un duende? Le falta comida Le voy a regalar comida, chicos Drop Ah, y la buena samaritana Ten Para ti Una pequeña donación Ay, ya, ya Es de día Chiquitelera Ya, ya, go, go, go Claro que sí A ver, vamos Vamos a empezar a extender nuestro Ah, pero él ya tiene comida Ah, entonces si le robo Ah, tiene mucha comida Ay, yo dándole comida ¿Por qué no salgo de la vida? Amigo, ¿te puedo agarrar comida? Sí, sí, sí Le estoy robando comida, chicos Ya me voy Ay, ahí abrió Adiós Bye 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 Hasta la próxima A ver ¿Y aquí qué hay, chicos? Vamos a ver Te voy a dejar comida, Guti Porque tengo aquí loot ¿Ahí estás en la base? ¿O dónde estás? Eh, sí Estoy aquí en la bache Ah, es que Guti no sale de la base ¿Por qué? Porque quiere dejar bien resguardado Pues que quiero extender la base Quiero extenderla Ahí ¿Por qué no puedo? Ah, esta luz está muy incoherente aquí Esto 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 Voy a dejar los botiquines Y así Y voy a ir por más comida, chicos Miren, allá Me había encontrado una comida Y le puse ahí un marcador Y vamos a ir por comida Ah, y va a ir a Lutia comidita, babesita Sí, Guti es el que construye Y yo voy a buscar comida Miren Ay, qué rica comida Lo tomo Lo tomo Ese también Unas albóndigas Este Oh, este bol está muy padre Eh, mira Ay, fritos, Guti Muchos fritos Ah, tráetelos, tráetelos A ver A ver, cómo le hacemos para Ay, chescos, Guti Ay Chesquistis Chescos Chescos A ver, vamos a ver Si puedo A ver, este Es para acá Ahí está, estoy lleno Y este bol Eh, me quería llevar el bol No me puedo llevar el bol Ay, no me deja llevarme el bol Bueno, entonces voy a llevar la comida con Guti Ay, ahorita se ha estado muy tranquilo Pero no Ah, no Espérense al ratito Chiquitos 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 Hombre, es que se pone Pero las cosas Color de hormiga Vamos a poner aquí esto Estoy muy nervioso, chiquita Estoy muy nervioso Ya no sé lo que estoy diciendo Los refresquitos Este Este también Ahí está Ándale Ya estamos dejando muy buenas Mira, Guti Ándale, chiquita Elena Oye, toda la despensa Te fuiste a surtir La despensa Claro, Guti Claro que sí Aquí, chiquita Aquí voy a quitar esto Y lo voy a hacer así Así Para que no venga ningún excúseme Vamos a ir por más comida, chicos Sí, sí, sí Sí, sí Ah, mira, aquí vi algo Sí, sí, sí De este lado, ¿qué hay? Ah, botiquines Muy bien, botiquines Muchos floxicola Hot dog Pizzas Agarramos pizzas Todo lo que se pueda Creo que sí Y ya me llené Pues de comida No hay falla, Guti Hay mucha comida Hay mucha comida, chiquitilina Mira, esta la podríamos hacer base Vámonos Vamos a ver, Guti Si aguantamos una segunda noche Yo creo que sí Yo creo que sí, ¿no? Vamos a esto Si aguantamos la primera Aguantamos las otras Vamos a ver Pizzas Hamburguesas Ahí está Muy buen Alimento Vamos a ver Ah, mira, acá está el vecino Se me hace que el alimento La despensa Lo vamos a tener que ir moviendo Para otro lado ¿Por qué? Porque ya me estoy yendo hacia arriba Ya quiero irme más arriba Para estar más segurito Mira ¿Ah, esta es la misma o es otra? Ah, es la misma A ver si ahí me encuentro otro ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Ah ¿Qué es esto, Guti? Uh Chiquitilina, pachocha A ver Más Ah, mira Claro que sí Esto nos conviene Hay un Skiosme, chicos Miren Ay, qué feo Pero ya todos sabemos Chicos Bueno, ya sé Los que saben el juego Que de día No te No te hacen nada De noche Pero de noche Se vuelven locos Y te matan Claro que sí Creo que ya es A ver Vamos a ver Agarrar agua Aprovechando Que andamos por aquí Naranjas ¿O qué son? Ah, no Son limones No, pero esos no te aumentan mucho la La vida Muy bien A ver Vamos por acá Por acá Muy bien Muy bien Bueno, no me he encontrado ningún jugador, Guti Más que al vecino No Sí Por ahí había jugadores Pero como que Mira, qué bonito comedor Desaparecieron A ver Ay, esta podría ser una buena casa, chicos Miren Esta me gusta La voy a marcar Este le voy a poner Le voy a poner Casa Posible Casa ¡Ay, no! Ya le pongo Ay, me puse nervioso Ay, me puse nervioso Amarillo Ahí está Listo Esta podría ser una buena casa, chicos Aquí Me gusta Porque parece casa Ahora tengo que ir a buscar A Guti En sus marcas Ándale ¿Listos? ¡Fuera! Ya me voy Ándale, chiquitina Ándale, córrele Me voy, me voy Me voy Guti, ¿por qué está todo rojo, Guti? Porque es la noche acá Acá bañada ¿Tú crees? De dolor y desesperación Sí, sí, sí Me sé que sí Por eso Tenemos que mover Las 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 La 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 cena Las cosas Estás hasta Fuera ¡Fuera! ¡Chiquitina! Que tengo miedo No se pongan nerviosos, Guti ¿Es noche roja o qué, Guti? Sí, 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 sí Yo no sé qué pasa en la noche roja, chicos Te pone más difícil ¿A poco? Sí Ay, ya me voy ¡Ay, no! Ya vio un pesquiosme Me voy Está ahí parado Está ahí parado Si no, me voy con mi vecino Comoto Ah, es Comoto ¿El vecino? Sí Es ¡Ah! Me voy con Guti Ahí se quedó con el Comoto Vente para acá Vente para acá, chiquita Ya voy para acá Digo, ya voy para allá ¿Dónde están las escaleras, Guti? Aquí Ahí las dejé Una escalera larga Sí, sí, sí Aquí estoy ¡Ay! ¡Lo oigo! Sube, sube, sube ¡Ah! ¡Se subió! ¡Se subió, Guti! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ahí está, ahí está Ahí le tapé, le tapé, le tapé Mira, quita este No, no, quita este Sí, sí, sí Aquí Le tapé, le tapé, le tapé Por mientras, por mientras Porque lo esencial Es poner este aquí Ya, ya como que se fue, Guti Se fue Ya Ay, gracias, Guti Oye, Guti Muy bien Ya está bien avanzado La base Oye Pues sí Chiquitina La talache La talache El Guti Sí 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 Ay, chicos Con todos los nervios Tengo muy poca energía Ah, yo también Pero aquí tengo comida Papá ¿Quieres que te tire aquí? No, no, creo que yo tengo comida, Guti Sí, aquí tengo comida Una donita Este Ahí está, ya estoy mejor Bueno, ya le cerré aquí Le chiflamos, ok No, vete, vete, vete Quiero Cerrarle aquí Pues mira, ya llegamos hasta aquí arriba A mí se me hace que están con el moto, Guti ¿Tú crees que todavía estén con él? Ay, ¿está arriba? No lo puedo creer, Guti Está arriba en el techo del vecino ¿A poco? Deja, veo Ahí está Miren, chicos Ay, se le metió Se le metió Chiquita, no lo voy No, no te vayas a arriesgar Le está bajando No, no, no Lo estoy viendo desde aquí arriba, Guti Miren, chicos Se metió en su casa Pone la cama muy segura Es que en la noche roja está más difícil, chiquita ¿A poco? Sí, sí, sí Estoy curiosa, chicos Ahí va de curiosita mi bebé Pero está adentro Pero no le está haciendo nada No le está haciendo nada Miren, chicos No le está haciendo daño ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay, Dios Ay, Dios Ay, no Ya me quedé aquí encerrada Ay, no Ay, chiquita Ay, no No, es que se me hace que el jugador está inmovilizado para que no le haga nada o algo Ah, a lo mejor está usando un hack O sea, a lo mejor él sabe que si se mueve o hace algo, a lo mejor el excuse me va a... Y nada, que se vuelte y se vaya atrás de mí Así que yo mejor me voy Y ya no he visto nada Adiós Adiós Hasta la próxima Ay, estás abajo Sí, pero es que está bien raro lo que le está pasando ahí a ese chico ¿Cómo le vas a hacer para...? Aquí estoy, Guti Aquí estoy Ah, aquí dejé toda la comida Eh, dejaste un huequito, Guti Sí, lo dejé adrede para que pudieras pasar Ay, gracias Qué amable Y ya si viene un excuse me, pues nada más le cerramos ahí un tantito Muy bien, muy bien Oh Nada más hay que ver las escaleras, cómo ponerlas ahí abajo Ahorita que sea de día Para que sea más práctico subir A ver, vamos a ver Y no hemos visto otros jugadores, ¿verdad, Guti? No, nada más al compañero, chiquita Nada más este... Komoto Pero estoy abajo en la... ¡Ah, ya sí salió! ¡Eh! ¡Claro que sí! Ay, pero ¿por qué hay mucha bruma, Guti? Porque fue un día de terror Y desolación Ay, no sé Ah, es que en los días de bruma, si no me equivoco Creo que te pueden pegar también en el día ¿A poco? Sí A ver, aquí está el excuse me O ya se fue Ahí está el excuse me A ver, excuse me ¡Ay, sí! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Dónde estás? Me voy Me voy Lo siento, amigo Chiquita, ¿qué? Ah, chiquita, tienes poquita vida Vente, vente Ah, sí, derecho, derecho, derecho Es que sí, ahorita también te ataca, Guti Yo no Yo quería Sí, sí, sí El abruma te ataca Véngase, 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 véngase ¿Qué onda, Guti? Véngase Véngase, véngase, véngase ¿Por dónde me subo, Guti? Ahí, dejé las estrellas Ahí, ahí, ahí Ahí estoy También te atacan de... Ay, no, Guti ¿Qué onda? No me la sabía Ay, ¿cómo todo dónde se quedó? Ahí se quedó abajo Ay, Guti, la regué, le abrí su puerta Pero es que no sabía Ay, chiquita Ya va para su casa Ay, perdón, perdón Me dice... Me dijo que arruiné su casa Ay, chiquita Aguas, porque viene un excuse me, ¿eh? ¿A poco, Guti? Aquí abajo Sí, 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 un excuse me Excuse me Perdón, perdón Perdón, chiquita Es que no andes abriendo puertas Que no te invitan Ya sé Ay, aquí está el excuse me Ay, ay Dios Ahí viene Guti Ciérale Ciérale, 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 ciérale Ahí está Ahí está Ahí está Pero toda la comida se quedó ahí afuera Sí, se quedó afuera y necesito Salud Ah, pero creo que aquí tengo comida, como quiera Eso también te recupera vida A veces sí puedo pasar y a veces no A ver Mira, aquí está la cabeza del excuse me ¿A poco, Guti? Aquí, mira, ven, 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 ven Ven, ven Ah, bueno, cúrate primero Mira Ahí está Ahí está Ahí está la pelona del excuse me ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Ahí está, chiquitilina ¡Qué onda! ¡Qué bello! ¡Ay, no! Ay, chiquita Le echaste a perder la base Sí, Guti Se enojó Pero, chicos Este No hagan eso No hagan lo que acabo de hacer, por favor Pero es que fue una desesperación, Guti Me entró una desesperación ¡No quería morir, Guti! ¡Ay, chiquitilina! ¿Pero, ¿apoco no tienes marcada la base? La de nosotros Sí, pero es que él en su casa no tiene así una salida Entonces me atoré y ya no sabía por dónde salirme Y tuve que quitar una pared de él ¡Ah! O estabas adentro de su casa Sí, es que fue un accidente, Guti No era mi intención meterme a su casa, Guti ¡Ay, chiquitilina preciosa! Sí, te entiendo Bueno, chicos Podemos ir a buscar En este video no hagan lo que yo hice, por favor Sí, es un videotutorial de las cosas que no se deben de hacer No, no deben de hacer eso, por favor No lo dan Oye, chiquita, aquí está el Excuse Me Aquí Sí, 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 sí Está en la segunda planta Aquí, nada más porque tenemos bien desguardado aquí Pero si no, se mete ¿Y ahora cómo le hacemos para bajar, chiquita? A ver, déjame, voy a buscar unas cosas A ver si hay por acá Algo A ver qué hay por acá ¡Oh! Y hay muchas escaleras Ahí está el Komoto ¡Ah, ya! Se me hace que ya arregló su casa Pero quiero ir a pedirle disculpas, Guti Pues pídele disculpas Pero no le abras la puerta No le abras la puerta No, pero ahí está el Excuse Me, ¿verdad? Sí, voy ahí con él Sí, está en... Sí, está pegadito aquí Pero no sé si esté... ¿Tú crees que me siga? Si me bajo, quién sabe Ay, quién sabe, chiquita No, ya se quedó Le voy a decir al vecino Le voy a decir al vecino ¡Ahí va Samanta! ¡Ahí va Chamanta! ¡Qué horrorosa! Lo primero que dice, Chamanta No, no, es que lo voy a decir Chicos, lo voy a decir Sorry, Komoto Allá va el chichorri Sorry Sorry, sorry No, ya está tranquilo Es que él no se mueve, Guti Ay, ¿por qué se va a morir? ¿Mover si su base está bien buena? Sorry, perdón Lo voy a decir, pero... ¿Over here? Me está diciendo que vaya con él Es una trampa Es una trampa Me dijo que venga Eh... Hola Ay, no, y si es un... Si es un psicópata Ah, es que como que me va a decir ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Ah, ok Ok, 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 ok Ya, ya, ya Ok Ah, ok, ya me dijo por dónde Ah, es que me dijo que entrara a su casa, Guti Pero... Gracias, gracias Pero me tengo que ir Adiós Bye Andale, no andes entrando en casas de desconocidos Bueno, ya le pedí disculpas, chicos, eh Para que no piensen que... Que Samantha fue la malosa Y ya hicimos las pases Porque... Porque ya hasta me invitó a su casa y todo, Guti ¡Ay, no! Ahí están las patitas ¿Cómo? ¿Cómo me meto? ¿Cómo me meto? Ay, nomás no... Está bugueado, Guti Está bugueado Tampoco está bugueado Me voy por acá Y agarro las cosas Deja, agarro todas las cosas Ahí está Ajá Aquí, aquí Voy a agarrar todo Lo que pueda Y... Y me voy Adiós, excuse me Y... Necesito entrar a la casa de Guti Pero ¿cómo le hago para entrar a la casa de Guti? Aquí, 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 aquí ¿Dónde estás? Aquí, 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 aquí Sí, aquí estoy Gracias, gracias Es que esta la cerré Porque como estaba el excuse me Es que el excuse me Como que lo veo obvio bugueado, Guti Pero está bugueado En ese piso ¿Dónde estabas tú O en el otro de arriba? En el... Ahí donde... Ahí donde estoy yo, creo Pero no, ya no se mueve, Guti Ahí está, chico Ya me curé Voy como una pizza Otra pizza Otra pizza Dos días Bueno, un día y una noche De terror, Guti Y desolación, chiquita Pero, hombre, está bien feo eso, chiquita Ah, ya ves, Guti Ya te fijaste que no te hace daño Sí, no, no, no No me ha hecho daño Deja agarro las demás cosas, chicos Ya, chiquitilina A ver, ponte Deja, pongo esta escalera por aquí Porque tarde o temprano nos va a hacer Nos va a hacer falta Sí Vamos a poner más cositas aquí, chicos Y aquí, a ver ¿Te ponen música de estate? Sí, ¿verdad, Guti? Vamos a poner esto aquí, chicos Esto acá Esto para acá Ah, ya cayó tú, excuse me ¿Dónde, Guti? Abajo, abajo No veo nada Sí, pero allá por donde está el Komoto Ah, ya se me llenó el inventario Ah Es que la casa del Komoto Está muy atrayente, Guti Porque no es una base Así hacia arriba Oye, chiquita Y me habías dicho tú Que habías encontrado otra base, ¿no? Sí, para hacer una posible casa, chicos O sea, una casa cómoda y bonita, Guti Como base Ah Pero eso lo haremos Eso lo haremos en otro video Chicos, vamos a hacer Como una casa cómoda Así con sus muebles y todo, Guti ¿Cómo ves? Me parecería muy bien Porque me gustaría Ah, es que sí Me parecería muy mal Yo iba a decir Mira Guti es Hice un puente Ándale, Guti Es que a Guti le gusta mucho aquí, chicos Porque como se siente muy seguro Así, ¿verdad, Guti? En estantes Sí, en estantes Son muy fuertes Los estantes son resistentes Sí, pues es que es puro metal Y yo quiero una casa, Guti Así como la de Komoto Ay, pero es que mira La de Komoto Tiene puros orificios arriba Por eso se le meten los Excuse me Pero me invitó a su casa, Guti Eh, chiquita Ya no te metas en casas desconocidas Prefieres estar en otra casa Que en la mía No, no, Guti No te enojes, Guti No, no Mira Komoto Ah, Komoto Motomoto Oh, y se me hace que el Komoto Se llevó todo lo de aquí Mira, aquí está todo vacío Donde están los Guti, hay un excuse me En la casa de Komoto Y está Brinky Brinky Mira Se le quiere meter, Guti Ay, no Míralo ¿Ya lo ves? Ay, no ¡Vecino! Chiquita Pero luego se va a hacer de noche Y peor Y peor Pobrecito Komoto Pero luego Es que este excuse me Que está aquí Está bien Bien atravesado ¿Cómo le hacemos? Pues ahí está bugueado Se atoró, Guti Porque como se te quería meter ahí Yo creo que en los procesos Se atoró Entonces, deja, busco Es que necesito más palet Para Pues para llevármelos ¿Qué? Ahí andan merodeando Ahí viene uno, Guti ¿Eh? Y es uno musculoso ¿Para acá? Sí, ahí viene para acá Ahí viene ¡Ay, Dios, no! Me está viendo, Guti ¡Me está viendo! Oh, oh Bueno, no, no tiene ojos, ¿verdad? Pero Pero sé que me está viendo Ahí viene, Guti Ahí viene, Guti ¿Sí viene? Sí ¿Estás arriba? Mero arriba Sí, estoy arriba Estoy arriba Pero va para nuestra base, Guti Oye, ya cerré la compuerta Ya cerré la compuerta Sí, 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 sí Viene para acá, Guti ¡Ay! ¡Me asustó! ¡No veo nada! No veo nada ¡Ah, ya! ¡Ay, no! ¡Qué miedo, chicos! ¡Ay, no, chiquita! No creo que se suba ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Venía por abajo Pero venía desde lejos Oye, chiquita, ¿viste? ¿A poco? ¿Pero directo para acá? ¿Para acá? Sí, venía para allá, para acá Sí ¡Ay, no! Oye, ¿estamos bien surtidos de comida, chiquita? Claro, Guti Es acá Yo acá Tú acá, tú acá ¡Ay! Está aquí abajo, Guti Está aquí abajo, Guti ¿Abajo de nosotros? Sí ¿Está por donde están los palets? A ver Se subió por las escaleras No sé, Guti, pero aquí lo estoy escuchando Sí, sí, lo estoy escuchando ahí también ¡Ay, Dios, Guti! ¡Ay, chiquita! Tengo miedo, tengo miedo ¿Dónde está? ¡Ay, chiquita! A ver si no nos destruye las cosas, ¿verdad? Lo oigo Lo oigo A ver ¡Ay! ¡Ese gogo con lámpara! Oye, Guti No, hombre, tú eres bien pro, Guti No, hombre Yo no Es que quiero Yo soy bien sacatona Es que quiero poner la luz hacia la puerta para ver si viene o no viene Ahí no se ve No ¡Eh! ¿Le chiflaste? No Chifló a alguien Yo no fui, Guti Yo no fui ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, no! ¡Me caí! No, chiquita, no No, no, no No viene, no viene, no viene, no viene No viene ¿Te abro la compuerta o tú la abres? ¡Ay, no! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, Guti! ¡No, no, 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 no! A ver, ábreme Ábreme, ábreme Sí, 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 sí ¡Ay, Dios! Ahí voy Aquí está, aquí está Pásale, pásale ¡Ay, ya, ya! Me metí, me metí, me metí ¡Ay, gracias, Guti! Perdón, perdón, perdón ¡Ay, chicos! ¡Es que... ¡Excuse me! ¡Eh! ¿Quién está chiflando? No sé, el Komoto, ¿no? Un poco Yo creo que es Komoto Deja, agarra una comida, chicos Tengo hambre Una comida y agarra bastante comida ¿Un cocho? Ahí está ¿Qué? ¿Qué, Guti? Nada, nada, nada Es que me gusta hacerle como... El de... El de Contagious Smile Infectious Smile Sí ¿Qué? Otra vez Le estoy haciendo como inflexes ¿Quién está chiflando, Guti? Es el Komoto Oh, no Se me hace que son los Excuse Me También chiflan, ¿no? No ¿Cómo van a chiflar los Excuse Me? ¿No será que para hablarle a sus amigos? Ay, no creo, chiquita Eso sería algo... Algo nuevo Algo nuevo Ay Bueno, es que me digan en los comentarios Si los Excuse Me también chiflan, Guti Pues... Ay, no sé Pues es quien sabe, Guti No sabes A lo mejor ya salen bien rebeldes Se comunican entre... A lo mejor salen muy... Sí Oye, chiquita, pero... Ya no lo veo, Guti ¿Ya no ves al Excuse Me ese gigantoide que dijiste? No, ya no, ya no, ya no Ay, Guti ¿Qué? No lo puedo creer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chiquita? Mira, está aquí en las escaleras, Guti Se quiere meter Mira, ven Pero no te vas a caer ¿No estás a esa escalera? ¡Míralo! ¡Ay, Dios! Se subió No, está aquí abajo de las escaleras, Guti Ah, ya lo estoy viendo Aquí está abajo Lo estoy viendo Lo estoy viendo, lo estoy viendo No, 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 no Ese... 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 Ese se te pega con todo ¡Ah! ¡Ya caí! Ábreme, Guti Porfa Te mal sé que lo estás haciendo... No, 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 no Es que pierdo pisada Pierdo pisada, Guti Ábreme, porfa Ya, ya, ya Perdón, perdón, perdón Perdón, chicos Perdón A ver Y a ver, don Guti Ya no te pongo nervioso, perdón A ver, no, 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 no No pacha nada No pacha nada Ya a lo mejor no me acerco a las escaleras Porque me caí No, sí Es que no la libro Y me pierdo pisada, Guti Chiquitilina Pero es que no te voy Es que ese es el fuerte El fuertunudo ¿Qué dijiste? Sí, 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 sí A mí se me hace que ese sí Te da un golpe Te baja toda la vida, eh A mí se me hace que sí Pero Se me hace que Que andaba mencillo Y como que no me vio, Guti O sí te vio Y se está haciendo el mencillo Para que tú creas que no lo vio No te vio Y... Y así ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Coti! ¡Me está pegando! ¿Qué pasó? Ah, ya Ya, ya Pero todavía sigue la bruma ¿O no? No, ya no hay bruma ¿Ya no hay bruma? No, ya, ya Ya no hay bruma ¡Ese era el que me estaba pegando! Este ¿Miren? ¡Qué feo! Mira, 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 mira Eh, pero me quiere pegar, Guti ¿Ya lo viste? Ya, pues No, ¿a poco te quiere pegar? A ver No, a lo mejor quiere caminar A lo mejor quiere caminar Ah, se quiere salir Se quiere salir Se quiere salir ¿Cómo? ¿Cómo vas a pensar mal del excuse me? A ver, excuse me Salte de ahí Bueno, Guti Entonces Vámonos Digo Déjame te enseño La casa que te digo ¿Eres tú? ¡Ay! De repente vi amarillo De repente vi amarillo Atrás de mí Pensé que era un excuse me Chiquitadera Mira, ahí anda otra jugadora Guti, por allá ¿A poco ya hay otra? ¿Este milagro? Bueno, Guti Entra, vamos Y de ahí ya nos despedimos El videíto Vente ¡Ay! ¡No lo puse! ¡Se te cayó! ¡Ay, chiquita! Es que por las prisas Vamos, vamos, vamos Ay, Guti No, pero si quieres Pon tu puente No, no Vamos, vamos, vamos Bueno, antes de que se haga Más de noche Mira, ven Sígueme, Guti ¡Ay! Me pegó Claro que sí Claro que sí Te lastimaste A ver Déjame, pongo una cura ¿Dónde la viste? ¿Dónde la viste? ¿Dónde la viste? ¿Dónde la viste? Ahí está Ahora sí Ven, Guti Sígueme A ver Ay, chiquita, Lina Me da mucho miedo Aunque sea de día Ahí viene Guti Unas naranjitas Unos limoncitos Unos agüitas Mira, aquí hay comida, Guti Aquí hay cocina Y hay comida Ay, mira, ahí ando bien Excuse me Ah, bueno, pero andan tranqui Ay, chiquita, pero ¿Qué onda? Es excuse me ¿Hasta dónde me vas a llevar? Ay, Guti Tranqui Ya tienes miedo No te quieres alejar de tu base, ¿verdad? No, mira, ya está a seiscientos, quién sabe cuántos miles de kilómetros Es que mira, me gustó esta para hacerla como una base, Guti Pero lo podemos hacer en otro videíto A ver, vamos Mira esta ¿Cómo la ves? Es una casa Ah Le podemos poner las paredes y los techos y ya es una casa bonita Pues vamos a ponérselas Ah Pero eso, eso lo podemos hacer, ¿sabes qué, Guti? ¿Qué te parece si lo hacemos en tu video? Bueno, está bien Bueno Está bien Entonces, chicos Aquí nos despedimos Hasta mañanita Y Adiós, amigos La continuación se va a quedar con Guti, chicos Así es Nos vemos Hasta la próxima Bye Ay, a ver si podemos hacerlo, chicos Adelántate, Guti, adelántate Bueno, bye Bye, bye Sous-titrabe